Y la gente de Guerrero se recibe con un fuerte aplauso ¡Bienvenido aplauso a mi público! ¡Bienvenido al campo de Julián Tlacarero! Y nos vamos rápidamente señores Con una lista extraordinaria Al jefe de cuadrilla de Intrépidos Pásenle, Emanuel Corona de Morelia ¡El aplauso a mi público! Al jefe de cuadrilla Intrépidos de Emanuel Corona Y vamos a salir con la parte cómica de la Sierra Vengas ¡Tu boleto de trabajo! ¡Ya está apagado! ¡Dale puerta! ¡Fuera de capas! ¡Vengan los cabezones! ¡Mis valientes! ¡Tu multa! ¡La hayan dado por vuelta! ¡Ten vuelta! ¡Y adiós por la salida! ¡Comado de perra! ¡Es un gire de huevo! ¡Ayúdalo! ¡Quíteselo! ¡El aplauso a mi público! ¡Apagando la mano al petal! ¡Ese petal de lazo 100% estilo Michoacán! ¡Y vámonos fantasma que pase de un... ¡Huerta! ¡Y ahí está la salida! ¡Una salida extraordinaria! ¡Un toro! ¡Ese agarra la vuelta, vuelta y revuelta! ¡Esto se aplaude mi público! una jugada extraordinaria, y es fantasma de mal batido, ahí está, un toro que retó es el cuadril queriendo mojar este griete, fantasma, fantasma de mal batido, ay ya señores vaya jugada, es el campeón de aplausos, sí señor, de mí yo, levántame la mano, que caiga en los cabezales, permíteme compadre, no la dijo, pero es fantasma, es la gente que no hace este rondo compadre, no le corran compadre, en la salto de la puerta, y ahí está la salida, Chester de Álvaro, una jugada extraordinaria, un toro, que retorce el cuadril queriendo mojar este griete, esto se aplaude señoras y señores, una jugada extraordinaria, en todo el alto, Chester de Álvaro, únicamente todo el griete, griete toro, todo también de paros, metiendo la mano al petal, aguantando candela, píndeme un aplauso a señoras y señores, se lo merece Chester de Álvaro, ahí ha jugado aguas, cuidado compadre, ahí está cayendo el niño Maravilla, no se me desvenga muchachos, nos informamos, tengo todo listo en el cajón de las emociones, el cuarto de compadre, ahí está la salida, niño Maravilla se va, se va, una jugada extraordinaria, cuidado muchachos, busca el petal, niño Maravilla, esto se aplaude mi público, una jugada que me quita el gol, chester de Álvaro, va a la jugada, abriente de cabezales mío, abriente de cabezales, chester de muchachos, ahí ha señoras y señores, jugada extraordinaria, ahí ha, es el nuevo campo de Julián Chaguerrero, aguas, cuidado con el pinche pelón, abran los puertas de Torines, abran los puertas de Torines, que venció, cuidado con el pinche pelón, cuidado con el pinche pelón, ¡Gracias! En cuanto te rinden los claros suficientes, compadre, hay que hacer la bajada. ¡Oh, listo! Cajón de las emociones de mi público, no me pierda ningún detalle. Está metiendo la mano al petal. Este petal de lazo 100% estilo... En cuanto al jiputa... ¡Ahí, ahí está la salida! Una salida extraordinaria y es el alfiler de Neu Campo, Chilitos, haciendo una jugada extraordinaria. ¡Un toro! ¡Que acabó! ¡Quítenselo! ¡Ahí en Piena Calzales va a jugar el aplauso, mi público! ¡Ahí, 11! ¡Ahí, 12! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡13! ¡Ahí, 14! ¡Vámonos, vámonos! ¡15! ¡Una más, una más, una más, una más, una más! ¡Ahí, un aplauso, mi público! ¡Ahí, sí, no es un mal! ¡Hay un bebé! ¡Ahí, 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 un bebé! ¡No, lleva! ¡Ahora una! ¡Hay dos! ¡Hay tres! ¡Hay cuatro! ¡Dice cinco! ¡Hay seis! ¡Más rápido, más bebé! ¡Ahí, un bebé! ¡Nueve y media! ¡Nueve y media! ¡Hay diez! ¡Hay once! ¡Un pare! ¡Te falta el chingo! ¡Parece que vaya delicente Fernández! ¡Nos calipas y que pase de una vez lo que tenga que pasar! ¡Vámonos, muchachos! ¡Parece que vaya delicente Fernández! ¡Vaya, señores! ¡Una jugada dramática, compadre! ¡Vaya, señores! ¡Me mío, mi respeto! Amigos de la banda, con unos onecitos, son tan amables. ¡Fuerza! ¡Ahí, ahí está la salida! ¡Una salida extraordinaria! ¡Está un grito! ¡Y el satanás de nuevo campo! ¡Esto se aplaude a mi público! ¡Vaya jugada! ¡Es el satanás de nuevo campo! ¡Y lo jaribeó Jimby y el San Agustín! ¡Anazé, la bajada! ¡Atención, señores caborales! ¡Cajón de las emociones! ¡Atención, mi público! ¡No me pierda ningún detalle! ¡Es Jimmy de San Agustín por hacer la bajada! ¡Hasta para acá van a ver si eres tan amable! ¡Fuerza! ¡Ahí está la salida! ¡Una salida extraordinaria! ¡Ahí es el perro del mismo campo! ¡Quintoro extraordinario! ¡Jimmy de San Agustín! ¡Haciendo una monta extraordinaria! ¡No me corras, compadre! ¡Jimmy de San Agustín! ¡Un toro! ¡Este agarra la vuelta, vuelta y revuelta! ¡Está logrando la caída! ¡El aplauso a mi público! ¡Está logrando la caída! ¡No me lo haces, compadre! ¡No me lo haces! ¡No me lo haces, caporal! ¡Hasta que Memilla indique los cabestales! ¡Podemos aventarle cabestales, muchachos! ¡No me lo haces! ¡No me lo haces! ¡Ahí está! ¡Ahí está caído el cabestal! ¡El caporal mayor, mismo campo! ¡Está indicando la caída! ¡Este Jimmy de San Agustín! ¡Dime, me lo haces! ¡Aplauso a mi público! ¡Este jinete! ¡Está logrando la caída extraordinaria! ¡En los lomos de un toro estrello! ¡En los lomos de un toro campeón de Don Guillermo Campo de Julián Tlacarrero! ¡Ahí está mi Jimmy! ¡En cuanto pueda cruzar la pierna, compadre! ¡Vamos a hacer! ¡Ahora en Las Vegas! ¡Esta ley para toda la gente de Aranza que está trabajando por allá! ¡Para sacar adelante a todas las familias y guerreros! ¡Algunos están presentes con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Esta ley para cada cara un saludo para los integrantes del grupo más romántico de Aranza! ¡Grupo La Brisa! ¡De parte del director musical! Sabemos que todo el año trabajaron arduamente haciendo rifas, haciendo palindres, pero estos hombres están cumpliendo con lo prometido hace exactamente hace un año, señores. Hace un año volvimos en esa parte de arriba y dijeron el próximo año viene Memo Campo y lo estamos disfrutando al máximo, señoras y señores. ¡Mi público, un aplauso para el barrio de arriba que se escuche fuerte! ¡Ahí están señores del barrio de arriba y recorrecciones! ¡Como ven puerto! ¡Ahí está la salida! ¡Chino Bronson de Morelia! ¡Un toro! ¡Este agarra la vuelta, vuelta y revuelta! ¡Esto se aplaude mi público! ¡Una cubana extraordinaria! ¡Toro y jinete, jinete todo! ¡Haciendo una maravillosa estampa de jaipeo! ¡Chino Bronson de Morelia! ¡Y este toro extraordinario de los destructores de nuevo campo! ¡Una jugada sensacional! ¡El aplauso nuevamente, señoras y señores! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece este chino Bronson de Morelia, Memillo! ¡Levántenme la mano y ya hay que aventar cabestales, señores camarales! ¡Ya no hay reparos! ¡Estamos viendo la calidad de toro sin la calidad de... ¡Este cabrón es de... ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Ya no más, compadres! ¡Tomen en la mano y ya hay que aventar! ¡Some público! ¡El nombre es de Chino Bronson de Morelia! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos! ¡Gracias a la Comisión del Barrio de Riva Juan! ¡Viva a nombrar primero a su señor padre, don Facundo Caballero! ¡El hombre! ¡El señor ganadero en el Estado de Michoacán! ¡Que de veras, señores! ¡Yo me quito el sombrero! ¡Porque este hombre, don Facundo! ¡Por buena! ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Y que se oiga esa vía! ¡Los papas tenemos esta tarde! ¡Oborolas! ¡Está listo el hito de San Pedro! ¡Ahora, éste para atrás! ¡Ahora, éste para atrás! ¡Ahora, éste para atrás! ¡Ahora! ¡Ay, ahí está la salida! ¡A dobles amigos! ¡Una cubana! ¡Espectacular! ¡Lo va sacando hacia atrás! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está doblando! ¡Se va y se fue! ¡Es fuerte! ¡Ay, ahí está la salida! ¡Se lo bruza! ¡Se lo bruza! ¡En una garrón! ¡Él entiende el mecanismo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Pinta que no! ¡Pinta que no, papá! ¡Y a ver! ¡Echo! ¡Papá! ¡Pantia! ¡Pantia! ¡No la salida! ¡Se va! ¡Se va y se va! ¡Cállate! ¡Aquí está! ¡Se está mejor! un hombre que va levantando las escuelas hacia atrás y empieza por ahí sombrando el sombrero, se va a las vueltas ahí está un hombre que está aguantando, soportando candela se escurrió la doble run en una cunada espectacular ahí está, cuidado muchachos ahí está la salida, una salida espectacular es un gigante que aguanta, 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 aguanta se va a estar viendo, se levanta y se puede quítatelo, quítatelo compadre échalo abajo, levántate muchacho póngalo de acuerdo ahí mi amigo director para cambiar a la rima pinchata a algo sabroso es el tirantes una salida espectacular un gigante que aguanta, aguanta, se va, se va, se va en su pie a la bola de llevarlo al cielo para que se le enseñe a los japoneses el video será mandado hasta ese país la familia son romera el saludo hasta Caputo padre ella le gana mi Chester eso barra con la puerta Chester, diómalo en la barra arriba y se quiere sacar la espina el quinetazo, sí señor está aguantando está aguantando la vuelta Chester, diómalo en la barra arriba vuelve a peperar el pretorio de Alfonso no se hace esperar ahí está el aplauso un duro que quiere bajarlo hasta con las pesuñas barra arriba de selección bichuacana los dos consagrados están presentes espectaculares espectaculares está volviendo la queda sí señores está presente señores barrio de abajo barrio de abajo ¡Ya se va! ¡El sepú compare! ¡Se está coando este finete! ¡Se va a bailar! ¡Se va a bailar! ¡El mono y alambre! ¡Forte! ¡Ya se va, se va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se va, se fue! ¡Se está yendo al suelo! ¡Levantando el sombrero, el chillón! Y dice, ahí está mi brindis, señores. ¡El chillón del cofre Guanajuato está presente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, compadre! ¡El chillón! ¡Listo! ¡Yo no estoy a gusto si no me la raya el río! ¡Viva! ¡Y ahí está el chillón! ¡El chillón! ¡El chillón! ¡El chillón! ¡Se veía de un motor de paro! ¡El chillón! ¡En una ciudad espectacular! ¡Se está alumbrando la cara el chillón! ¡En una barruz de largo! ¡Ay, estaba sacando una escuela, volvió a meterla a su lugar! ¡Es todo, señor! 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 ¡Ay, las señoras! ¡Les doy el aplauso! ¡Ahí está bien! ¡Qué mundo les ha brindado este chingón del Cofre Guanajuato! ¡Vaya manera de montar! Y el amigo que viene de allá de Estados Unidos nos dice y nos pide que se les queden a todos. El oso dice que se les queden al licenciado Ascensión. ¡Allá arriba! ¡Hay más billetes, compadre! ¡Véngase, chillón! ¡Chillón! ¡Permítanme, dejen que cierren el toro! ¡Hay más billetes por acá de este lado! ¡Así no dice el nombre! ¡Únicamente! ¡Pan de billetes de 300! ¡Se siente más para el chillón! ¡Levátenlos, compadre! ¡Allá ven, señor! ¡Lolá! ¡Dale que el peso, chiquón! ¡Ven, señor! ¡Pan de billetes de 300! ¡Premítanos, chiquitos! ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! ¡Cuidado que el peso! ¡Qué es el peso, chiquón! ¡Cambió un gol! ¡¿Cuidado que el peso, chiquito?! ¡Cambió un gol! ¡Véngase, chillón! ¡Banda, se sabe del ausente! ¡Qué mire, San Agustín! ¡Es un todo llamado! ¡El mundial de los monstruos sagrados! ¡De Selección Michoacana! ¡El todo está centrado! ¡Ven! ¡Ay, ahí está la salida! ¡Una salida espectacular, Jimmy! ¡Jimmy, Jimmy! ¡En un agarrón plebemos! ¡Ay, ya moneda! ¡Y aprovechando la escuela! ¡Jimmy, San Agustín! ¡Y el centavo de ese todo mundial! ¡La cubana del Jimmy! ¡Es un nuevo ganador! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale con el paquete del año! ¡No se puede hacer una decena! ¡Atención! ¡Acerra la cara, cimiento de la calzada! ¡Oye! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video